Atención amantes de los puristas, Volkswagen Passat 2024 regresó la generación dorada pero ahora con un toque más familiar. La evolución del modelo alemán deja atrás la exitosa configuración sedán para aventurarse únicamente en la carrocería familiar conocida como Variant. Después del año modelo 2022, Volkswagen retiró el Passat de mercados como Latinoamérica y Estados Unidos, pero el conocido sedán siguió en Europa, creció y ahora está en la novena generación en tamaño familiar apellidada Variant. El Volkswagen Passat Variant 2024 usa la plataforma revisada en QB Evo que comparte con los próximos modelos de la T1 y el Golf MK8. Es considerablemente más grande que el antiguo V8, ahora se extiende a 4,9 metros de largo o 14,4 centímetros más largo que antes. El ancho aumentó a 1,8 metros mientras que la altura se mantiene prácticamente sin cambios, en 1,5 metros. La distancia entre ejes llega ahora a los 2,8 metros. El estilo no es muy evolutivo, como es habitual el aspecto exterior depende del nivel del equipamiento. Business Elegance o Airlight. Se ofrecen rines de esta edición de pulgadas, faros LED materiales de nuevo desarrollo y ledes dinámicos en la parte trasera donde pusieron una barra de luces. El interior cambia respecto al Passat V8, ya que Volkswagen ha eliminado la mera parte del cuadro de distribución. Se accede a casi todas las funciones desde una pantalla táctil de 12,9 pulgadas, que por un precio adicional se puede ampliar a 15. Un grupo de instrumentos totalmente digital de 10,25 pulgadas está de serie, por lo que se despiden los diriales o analógicos usados en el Passat saliente. Al mover el selector de marchas a la columna de dirección, se liberó espacios entre los asientos para obtener capacidad de carga adicional. Para la zona delantera, ahora ofrecen asientos con calfacción, ventilación, masaje y adjuste eléctrico de 14 posiciones. La gama de motores es completa e incluye una variante híbrida ligera como primicia. Hay un motor ETSI 1.5 litros con tecnología de desactivación de cilindros y 148 caballos de potencia. Siguen 2.0 TSI con 201 caballo y tracción y la configuración más potente con 261 caballos y tracción total 4Motion.